Hola, un saludo a todos amigos y amigas de Belladonna. En el día de hoy me encuentro en la cocina porque voy a enseñarles cómo preparar un ungüento para los cólicos, dolores menstruales y para desinflamar. Este ungüento es especial cuando estamos con todas esas molestias de nuestro periodo, pero que también podemos utilizar cuando tenemos algún otro tipo de dolencia o para desinflamar zonas. Es un proceso muy fácil que les voy a comenzar a mostrar a continuación. Bien, brujitos y brujitas, para la creación de nuestro ungüento vamos a necesitar cuatro hierbas, dos de tipo antiespasmódico, como es el caso de las que voy a utilizar que va a ser la ruda y el romero, estas dos y dos hierbas relajantes como es el caso de la lavanda y la salvia. Bien, voy a necesitar también un aceite vehicular que es donde voy a extraer las propiedades de las hierbas y voy a necesitar un poco de cera de abeja. La cantidad que voy a hacer va a ser equivalente a 50 mililitros. Entonces ya ustedes calculan que por cada mililitro voy a poner la cantidad que les voy a estar explicando a continuación. Hablemos un poco de hierbas que vamos a utilizar y el por qué. Voy a utilizar la ruda porque la ruda es antiespasmódica. También ayuda, bueno, contra los dolores propios del periodo menstrual y puede otorgarle alivio a nuestro útero. En el caso de romero también tiene la, digamos, la propiedad antiespasmódica, pero el romero también nos ayuda en la parte circulatoria para que los músculos se distensionen y puedan tener una relajación y se pueda disminuir el grado del dolor y la inflamación. La salvia, bueno, la salvia se ha utilizado muchísimo tiempo en la ginecología natural y vamos a ver la salvia a continuación cuando estemos hablando acerca de las vaporizaciones y los baños. Y es que la salvia nos ayuda a relajar y sobre todo a darle algo así como un mimo a nuestra zona uterina y relajarla. Y la lavanda, como ustedes saben, como muchos conocerán, la lavanda tiene la propiedad de relajar, de traer una sensación de comodidad, de paz y de estímulo. Otro ingrediente que vamos a utilizar sería el aceite esencial. Es opcional, no es, digamos, obligatorio o indispensable de nuestro preparado. Lo indispensable son nuestras hierbas. En el caso de las hierbas que son antiespasmódicas, si no tienes ruda ni romero, puedes utilizar hierbas como la angélica, la artemisa, el eucalipto, la menta, la melisa o la marihuana, que es muy, muy buena por sus propiedades. Y en el caso de las hierbas relajantes, si no tienes ni salvia ni lavanda, puedes utilizar manzanilla, pasionaria, hierba luisa o orégano. Perdón, u orégano. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir a la preparación. Bien, para la creación de mi ungüento, voy a colocar dos recipientes a baño maría, es decir, uno con agua, un poco menos de su capacidad en agua, menos de la mitad de su capacidad en agua, y otra ollita o puede ser también un recipiente de vidrio donde voy a poner el aceite vehicular y las hierbas a traer sus propiedades. En cuanto al aceite vehicular, en mi caso voy a utilizar un aceite de almendras porque aparte de tener las propiedades de las plantas de uso medicinal para los medidores menstruales y para desinflamar, también va a otorgarle nutrientes a mi piel. Ustedes también pueden utilizar aceite de oliva, aceite de coco, de germen de trigo e incluso de girasol. Pero lo que yo más recomiendo es que si quieren también otorgarle esa nutrición a la piel, utilicen de almendras o de coco, pero también podéis utilizar, como les digo, el de oliva, germen de trigo e incluso el de girasol. Yo lo que voy a hacer, en mi caso como voy a hacer poca cantidad, voy a poner 50 mililitros de aceite. Por cada 50 mililitros de aceite voy a colocar una cucharita de cada hierba. Yo tengo acá medido mis 50 mililitros de aceite. Es importante que lo midan, hay recipientes que tienen estos medidores, tienen la cantidad, las proporciones, entonces pueden medirlo también de esa forma. Bien, entonces voy a colocar una cucharadita de cada hierba. Bueno, ya he puesto la lavanda, la salvia, el romero. Ahora bien muestra muy rudita, que aquí se va a hacer trampa porque la rudita está un poco fresca, pero como les digo, lo ideal es que estén sequitas. Si tienen de pronto, en mi caso se dan cuenta que tengo todas secas pero una fresca, no pasa nada. Pero evitemos que todas estén frescas porque lo que queremos es que entre más secas podamos extraer las propiedades y que sea aún más fuerte la propiedad de mi planta. Si se dan cuenta, por los 50 mililitros hay una cantidad bastante elevada de hierbas, entonces lo que va a hacer es que este aceite, cuando se termine de macerar, de extraer las propiedades va a estar bastante pero bastante puro. Va a ser bastante fuerte. Si yo quiero puedo ponerle un poquito más de aceite, pero así estaría perfecto. Entre más puro, mejor porque más concentrados van a estar las propiedades de las plantas. Esta hierbita la voy a dejar por un periodo de hora y media a dos horas a fuego súper pero súper lento. Si se dan cuenta, acá tengo hasta el número 12. En mi estufa, el número 12 es más alto y el más bajo es el 1. Entonces, para yo extraer las propiedades y que no se me quemen, no se me enfrían las hierbas en el aceite, voy a ponerlas a 4, a un fuego muy mínimo, máximo 5 en mi caso. Y voy a tratar de que las hierbas estén en contacto con el aceite y durante ese periodo de dos horas, como les digo, de una hora y media a dos horas, voy a estar revolviendo constantemente. Recuerden también que para los que son brujitos o brujitas, antes de utilizar las hierbas, pueden hacer el despertar de los espíritus de las plantas antes de la preparación. Si todavía no sabes cuál es ese despertar, te voy a estar dejando la tarjetita por aquí arriba para que te vayas a ese video y veas de qué se trata esto de despertar. Bueno, estas hierbitas ya las había despertado previamente, así que los que les interese también trabajar la parte espiritual, esotérica y energética de las plantas, les recomiendo ir a ese video. Bueno, ya ha pasado una hora y si se dan cuenta, ya mi aceite comienza a tomar un color verdoso por las hierbas. Y es importante igualmente que en el momento de la preparación, constantemente estemos revolviendo cada una de las hierbitas. Como se dan cuenta, ya nuestra hueca está casi totalmente verde y se ha reducido la hierba, se ha comenzado a reducir. Ya ha pasado una hora y media, voy a esperar media horita más para poder retirar la hierba del aceite y del fuego. Ahora vamos a proceder a retirar nuestras hierbitas del fuego, ya pasaron dos horas y voy a dejar un poquito que se enfríe para luego colarlas. Ahora lo que vamos a hacer es colar nuestra hierbita. Mi aceite, se da cuenta el tono que tomó y la verdad que el olor es muy delicioso. Por eso les recomiendo que utilicen el aceite de almidras, el aceite de coco. Bueno, lo que voy a hacer ahora es volver a poner el aceite en baño maría porque esta vez vamos a agregar la cera de abeja, que es lo que le va a dar la consistencia espesa. Vamos a volver a colocar nuestro aceite. Algo que les quería comentarles es que también para colar el aceite, para retirar la hierbita del aceite, también pueden utilizar un paño. Bien, y otra que les quería comentar incluso es que hay personas que no extraen las propiedades de las plantas con, digamos, con la estufa, sino que hacen una prueba mucho más artesanal que dejando durante 15 días macerar las hierbas en el aceite vehicular pero que le den los rayos del sol. A la llegada de la noche guardan el recipiente, al día siguiente la vuelven a poner al sol, así en un periodo de 15 a 20 días. Luego con este tics que les quería dar, hablemos acerca de la cera de abeja. Para esta preparación que es de 50 mililitros, que es una proporción bastante pequeña, coloquen, pónganle un cuadrito de cera de abeja por cada 50 mililitros. A ver, en esta parte sí les digo que yo soy un poco ojímetro y voy agregando la cera hasta que le dé la consistencia deseada porque si le pongo mucha va a quedar muy dura y si le pongo poca va a quedar muy líquida y lo que quiero que tenga esa textura que normalmente tienen las pomadas, los ungüentos. Entonces lo mejor es que vayan agregando cuadritos pequeñitos y revuelvan, dejen secar su ungüento y miren qué consistencia tomo. Voy a mostrarles, voy a poner la cera de abeja y se van a dar cuenta que es muy fácil que se comience a derretir. Para derretir la cera de abeja pueden ayudarse también de un tenedor, una cucharita, en este caso voy a utilizar este mezclador, este batidor y voy a comenzar a batir mi cera. Voy a batir y batir hasta que se disuelva completamente. Es importante que cuando esté la cera de abeja constantemente estén revolviendo hasta que se disuelva totalmente. Ya en este punto se disolvió completamente, la cera de abeja. Ahora voy a sacarla del fuego y voy a esperar unos dos minutitos a ver si se solidifica mi ungüento rápidamente. Si yo veo que mi ungüento no se solidifica rápido es porque le falta un poquito más de cera de abeja. Otra forma en la que ustedes pueden medir la cantidad de cera de abeja es, digamos, por cada 50 mililitros una cantidad, digamos, 3 cucharadas soperas colmadas de cera de abeja rallada. Como pueden notar la cera está un poco, todavía nuestro ungüento está un poco líquido, lo cual nos indica que debemos agregar un poco más de cera de abeja. Por lo tanto lo que voy a hacer es poner otro cuadrito de cera a mi ungüento, es decir, que utilicé dos cuadritos pequeñitos de cera, como este cubito, en un ungüento de cantidad de proporción de 50 mililitros. Y voy a hacer lo mismo de colocar la baña María y dejar que se disuelva totalmente. Como se pueden dar cuenta, ya se está solidificando mucho más rápido y si meto mi dedito van a ver que el secado es de inmediato y ya tiene esa textura de ungüento. Por tanto, para crear nuestro ungüento por cada 50 mililitros vamos a poner 2 cubitos pequeñitos de cera de abeja o 3 cucharadas ralladas de la cera de abeja para que se les haga mucho más fácil calcular la cantidad que deben de poner. Bien, brujitos y brujitas, y así es como queda nuestro ungüento. Se dan cuenta, puedo hacer así y ya puedo aplicar y se absorbe muy bien en la piel. Se les recomiendo para aliviar de una manera súper natural esos cólicos que se nos llegan a presentar durante nuestro periodo, nuestra menstruación. Así que bueno, espero que les haya gustado nuestro video del día de hoy, que puedan crear sus ungüentos, que puedan regalarlo y que compartan este video para que más personas conozcan esta solución natural para esos molestos cólicos menstruales. Como siempre, un besito y hasta la próxima.